Datos publicados mostraron que la economía de Grecia se contrajeron 0.2% en el primer trimestre del año, con lo que volvió a caer en recesión. En 2014 la economía Elena salió de una recesión pero se ha visto agobiada en los últimos meses debido a una crisis política a fines del año pasado, que dio pie a las elecciones anticipadas y a la toma de mando de izquierdistas que se oponen a medidas de austeridad. La contracción entre enero y marzo, basada en datos desestacionalizados, tuvo lugar tras un declive de 0.4% en el último trimestre del 2014. Nikos Maguinas, economista senior del Banco Nacional de Grecia, informó que el PIB griego se contrajo en el primer trimestre debido a un debilitamiento de la confianza de las empresas en medio de un periodo prolongado de negociaciones entre el gobierno y los prestamistas, además de condiciones de liquidez en deterioro. Marginas agregó que el tercer trimestre será decisivo para la economía debido a que coincide con la temporada del turismo estival, un posible acuerdo con los prestamistas de la Unión Europea y el FMI. A tasa interanual, el PIB desestacionalizado creció 0.3%, poco más de la expansión de 0.2%, pronosticada por los analistas, pero por debajo del 1.3% del cuarto trimestre del 2014. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.